Bueno, el maligno Torres que recibió las felicitaciones por supuesto de todo el mundo, la más grande de todas, del gran ídolo, estos son los festejos por supuesto, la emoción de haberse consagrado campeón olímpico, la de Leo Messi. Leo Messi, saludando al maligno Torres, felicitaciones crack. Qué lindo. Doble premio tuvo el maligno. Sí, porque además el maligno antes de toda esta historia del BMX, le gustaba mucho el fútbol, le gusta mucho el fútbol, y Leo Messi siempre fue su ídolo, así que imaginate que recibió la felicitación de parte de México.